¡Vamos a bailar! A veces pienso que tú y yo no tenemos nada que ver Pero al final, a mí me quedo en casa En otro tema se lo quiero dedicar a mi grandísimo hermano Para el famoso marín y toda la fleximanía A veces pienso que tú y yo no tenemos nada que ver ¡Más te voy! ¡Habla mi corazón! No, 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 no ¡Cado alinek! La ballena de la cumbia ¡Como la hoja! La divina Vamos a bailar ¡Más te voy! ¡Haba, mi hermosa clave! La famosa Newcast Toda aquí arriba Bien Hola famosa Chaparro Malito niñas guapas Por más que intento Para cotorrito lo llevar Venga ese cotorrito Y me siento fatal Pero yo te quiero Si bien o no Habla corazón Pero saben de ti Para aquí arriba Te pido Guarapane Pues cagoa Presto atención Habla corazón Y yo Hablo hecho su voz La famosa Newcast La famosa Newcast La famosa Newcast Esa noche la señito Adri Ven, ven Y el amor de su vida Para Por más fleximanía Producción es el cotorrito Producción es Raúl Ya nos vemos allá Los cabos San Lucas Y nos llevamos la barra Más del amor Inalcanzable Para Chenito Chavo Pecillo Chispa Me arremó la sicario Dios macho siempre va a ser Más del amor Al final Haga mi corazón Te come la metomonía Así No, no, no No, no No, no Más del amor Para su corazón Para su corazón Para su corazón Hago cosas bonitas Más de atención No, no, no Y yo Escucho su voz No, no, no Mi amor No, no Más de atención Yo te quiero Yo te amo Más del amor Más del amor Más del amor Que no saben de ti Habla corazón Esa chola Que niña es Más del Boy Oigo mosa Báilalo la niurcas Más del amor Más del amor Más del amor Más del amor Santana Chautempa Más del amor Más del amor Para famosos zorros Los niños huevos Más del amor Más del amor Chupa la secuencia Más del amor Más del amor Más del amor Esta noche mi hermano Juanejos Boys Más del amor Próximo de Más del amor Próximo de Más del amor Y despedido de ti Por más que intento No me dejo llevar ¿Cómo se llama? Tengo tu amor Esa no Esa no Pero yo te quiero Esta noche la banda de Tepeaca Habla Corazón Habla Corazón Quiero saber Habla Corazón Todo lo es auténtico A todas horas Y oigo cosas vomitar Mi intención Para Alunso Para Alunso Para el Valentín Santana Chautempa Clasgala ¿Qué dice? Esa no Para Para Giovanni Para su esposa Mario Caballero de la cumbia Para su esposa Gaby Es lo que invita Oye su esposa Gaby Boni Maluma Rodrigo Rodrigo su esposa Lulú El famoso Tarzán Cuatro Fantásticos Siempre más hermoso Qué bonita Manta Peños Guepa Chaparro Zorro Vive con Cruz Gaby Pal Pal Paloma y Grini Germán Pamba y Saúl Para Guayamorza Rubia Para Coca y Charly Pal 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 Allá nos vemos en Los Cabos España 97 Pastor Boy Cotorritos Luz Que viene el aniversario de Master Boy Llame mi cotorro, llame mi Producción de Raúl Quiero saber que el corazón A todas horas de ti Oigo cosas bonitas Presto atención A la corazón Y yo Escucho tu voz Todo bien que te saca todo el juego Para mi hermosa hija Para Leanda Mi compadre Piqui Patos de la ropa Para la famosa cabra chino Conten a 7, 7 plus sencillo El barrio de Seucho y Famoso Pillo Gracias 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 Gracias